Quinel, no hay revolución Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Comienzo diciendo lo que pasó Como la vida, claro, esa ya cambió Yo recojo del cielo bendición Y ya no vivo en pura perdición Y ya no quiero más estar aquí en el suelo Yo solamente pido del cielo mi consuelo Que se vaya de la vida lo malo y los celos Y que me quite ese sucio velo Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Sé que para mí fue difícil comenzar Porque no sabía yo cómo llegar Propósito tenías y lo hacías Pero no pensaba que fuera y yo cambiaría Ahora estoy contigo y tú a mi lado Ahora estás conmigo, no me has dejado Y yo te amo Dios porque tú me has cambiado Y yo te amo Dios porque tú me has cambiado De tu presencia quiero más Quiero más De tu presencia quiero más Quiero más De ti Señor quiero más Quiero más De ti Señor quiero más Quiero más Toda la honra sea para Dios Quienel My Revolution YSM Records Yeah Colombia Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Siempre estás conmigo y no te vas Un amigo que siempre me guiará Subtitel Subtitulado Subtitulado